En mi vida aprendí el inglés, pero ahora en una batalla me estoy a comunicar, eso sí, para comprar, para ir al mercado, nada. Tranquilo, que no vamos a hablar en inglés. Ya tenemos main. Todos a main. Oye, una cosa. ¿No os parece raro que los camiones británicos con los que llueve ahí no tengan un toldo, tío? Está aquí descubierto. Me hago preguntas profundas, eh. A ver, en realidad nunca los han invadido, así que simplemente para colonizar. Ah, vale, claro. Para sitios desérticos como África y tal. Ah, vale, vale, claro, claro. ¿Voluntario? ¿Doble médico? Tienes un pensamiento más profundo que yo, eh. Claro, nadie le besa. ¿Para coñitas, viste? No sé, no sé. Asi, viste así, sí, tiene todo sentido. Ja, por eso Rusia, por ejemplo, tiene un todo. Por que al final siempre lucha por ahí internados. Eso es Putin fucking pussy, man. Exacto. Cállate, leas, anda. El squad para grabar está muy bien, tío, porque no hace falta hablar. Uno se calla, deja los micros ahí abiertos, hacen el trabajo, les he comentado. De más, sí le da un toque más inmersivo. Elías, ¿quieres un chip o un chapa? Elías. Elías. ¿Qué? ¿Estás en el camino malo, bro? No tengo un squad, hombre. ¿Estás en el camino malo? ¿Estás en el camino? No puedo estar aquí. Sí. Ah, y por eso también todos somos brandwood. Plastemo. Esto es español, ¿verdad? Para comenzar mejor. Es que con izar con negro se hace raro, tío. Plastemo. Nice. Plastemo. Dime, dime. Bájate un momento y súbete otra vez, por favor. 20 segundos. Dos. Está deprisa. Mierda. Gracias, compi. Súbete, gracias. Rápido, rápido. Gracias, tío. Ay, qué tensión. ¿Qué pasa? Conductor, marca de construcción. Hijo de puta. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No digas eso. Sorry. Mi profesor español me dijo eso. ¿Sabes lo que se dice? ¿Qué? ¿Sabes lo que se dice? No significa mierda a tu madre o algo. Sí. Sí. Vamos aquí, ingeniero. Sí, yo. Sí, Barto. Sí, Barto. Perfecto. Escúchame una cosa. Sigue recto. Vale. Cuando te avise. Antes de la siguiente intersección, que esto va a ser un poco complicado. Barto, vas a poner un par de minas aquí. Mira. ¿Oíste? Es más. Ahí. Rollo más cubiertas todavía. ¿Ves las marcas? Joder. Era el siguiente. Bueno, no importa. Cuando estés más cerca de la siguiente intersección, cruzas corriendo y pones esas miras. Barto, ¿copias? Copy. Barto, vale. Pero tienes que estar en la intersección. Yo te aviso. Conductor, ahora vas a frenar cuando te avise un poco, ¿vale? Y no al 100%, pero para que pueda bajar rápido. Vale, vas reduciendo, vas reduciendo un poco más al norte. No, no. Sí, sigue más arriba, más arriba. Pero empieza a reducir. Vale, Barto fuera. Barto fuera y aceleras el tirón. Vamos. Fuera. Espérate, que tengo packet loss. Joder. Espérate, espérate. Nada. Acelera al máximo. Acelera al máximo. Barto se tiene que buscar la vida con el packet loss, tío. Lo siento. Vale, vale. Barto. Dale, dale, Barto. Dale caña. Vale. Izquierda, vete metiéndote en línea recta. Vete metiéndote a la izquierda. No. Vete metiéndote a la izquierda. Esto es mucha montaña, ya. Barto, siento que me había dado un tiro. Es, es, poco a poco. Tío, esto es más montaños. Antes era un poco más llano, pero... Ahí, eso es. Y a ver qué coño podemos hacer. Igual lo hacemos aquí. Ponemos aquí radio, vale. Todo el mundo afuera. Todos abajo. Conductor conmigo. Faura solo. Todos desplegamos a marca de construcción. Venga, venga, conductor. Vamos a bajar todos los recursos, conductor. No sé si he puesto bien aquí esto, pero yo creo que no está tan mal tampoco, ¿no? No, está bien, se puede construir la izquierda. A la derecha, a la derecha. Disculpad, marca de movimiento actualizo, ¿eh? ¿Conmigo, Palas? Sí, es que no me ha llegado mucho el radio, pero bueno. Aquí está bien, ¿eh? Recién comprado el verbo y la tengo. A tu norte está bien, ¿eh? Hay un... Aquí, aquí está bien, ¿eh? Se cubre bastante bien el fan. Palas, palas. Joder, qué susto me ha estado, macho. Me lo has metido en la boca, casi el puto... Vale, ahí, vale, vale. La granada en los pies. Joder. Bueno, y chicos, ¿qué estamos colonizando ahora mismo? ¿En la pista? ¿Es África? ¿Qué tal? ¿Esto qué es? Esto creo que es... Marrako, que partió 100. Narnia, ¿no? Nuevo terreno para... ¿Vamos a las montañas o qué? Palas conmigo, palas conmigo. Esto y nos vamos, esto y nos vamos. Venga, 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 venga. Marca de movimiento inmediata. Los que no estéis paleando... Esconde el Logi. Eso es. No, 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 no. Lo siento, uno de vosotros tiene que ir al Logi. Vale, vale. Y dejarlo más hacia... Escondido, quizá más... Más hacia el sur... Oeste. Un poco en la ciudad, ¿vale? Lo siento, pero... Hay que hacerlo. Ah, vale. ¿Voluntario o alguien? Sí, sí, estoy yendo ya. Vale, gracias. Sí, es ursionix. Es más, igual puedes recoger a Bravo. Vale, Bravo, desaparece. Barto, ¿cuántas miras has puesto? Eh... Tres. ¿Cuántas? Eh... Tres. Joder, puedes haberte guardado una y haberla puesto... Adelante. Está bien, está bien. No, pero... No, pero... Si la desentierras creo que no te la llevas, ¿no? Eh... Sí, no la llevas. Sí, no la llevas. Confirmar esto. Si el ingeniero desentierra la mina, ¿se la lleva? Sí. Sí. Sí, sí. Vale, pues desentierra... Uf, despacio. Eh... ¿Cómo? Hay que ser enemigo, por ahí. Eh... No le sé. Vale, pues... Mueve entonces la mina, una de ellas a la siguiente carretera y listo. Gracias, eh... Perdón. ¿A dónde quieres que la ponga? A la siguiente carretera de tu este. Carretera de tierra, de arenita. Descruzando el río. Esa que ves. Marca movimiento, squad. Vamos de... Amos de... Amos de Boy Scouts. De excursión. Info. ¿Habéis dicho algo antes? Y sigue. Abriros un poco, anda. Abriros un poco. No te escucho con blanco. No, no, tú no. Es un río, ¿no? Ah, vale, vale. Dime, ¿qué pasa? Qué guapo tuve el río aquí, eh. El manantial, sí. El anjalón. Vale, tomamos posiciones defensivas. Vamos a esconder y vamos a orientarnos a 360 grados, perimetro encima de la montaña, ¿vale? El encarcelo enemigo. El encarcelo enemigo. Repite. Helicóptero aterrizando. O dejando suministros o algo. Vaya. El encarcelo enemigo. Conmigo. Contacto, contacto. Rally, rally. El terreno enemigo. Alguien conmigo, rally. Contacto. Acaba de pasar. Squad, rally montado. Marca de asalto. Aguantar el fuego. Vamos a intentar ser presivos. Vale, no pasa nada. Marca de asalto. Poco a poco. En mi calle, hacia el sur. No, perdón. Sí, hacia el sur. Me ha cansado el tobillo. No puedo ni mover por aquí por la montaña. Muchos, muchos, eh. Nada más raro. Hostias. Vamos, bandera. Equipo, quiero a todos en... Aquí. En el rally, eh. O en goodstand, básicamente. Tengo half. Tengo half. Tengo half. Marca, marca, marca. Que... En Bravo. Necesito marca. Necesito marca. Voy, voy, voy. Están construyendo, eh. Si vamos ahora, tenemos posibilidad. Sí, hay un tow ahí. No lo encuentro. Si podéis hacerlo rápido, asaltad en la zona. Asalta, asalta, que no hay para atrás que me curen. Tenéis una vida en el asalto. Si la perdéis, aparecéis en el hub y vamos a defender bandera. Dejad. Una vida. Déjame marca, porfa. Que lo marco justo, de hub. Voy yo. Está mal. Está bien. Uli, por favor. ¿Todo el mundo bandera? Los que no estemos en el asalto, o los que muramos. ¿Alguien voluntario para doble médico? Yo, es que no lo he hecho nunca, tío. Pero creo que me perjudica más que... El hub está marcado a preciso, eh. No está aún en login, está... Ruseamos, interferimos el hub... Y... Y buscamos radio, intentamos paliar hub. Los que hayáis muertos tiramos ticket hub y vamos bandera. Marca de Charlie, Marca de Charlie, Marca de Charlie, para mí. Ah, perdón, perdón, voy, voy. Sigo órdenes. Yo soy vago, coño. Vale, ahora, ahora. Bandera, ¿qué bandera? Aún no podéis capturar bandera, eh. 5 segundos rally, eh. Quiero a todo el mundo en bandera cuando muráis, por favor. ¿Alguien voluntario, doble médico? Os necesito del hub hacia bandera, daos la vuelta. Pues mata, date la vuelta, que has muerto. Vete a bandera. Pero si nos van a pillar por la espalda cuando bajemos. Sí, pero es lo que... es la estrategia que vamos a hacer. Sí, pero tenemos que hacer una captura a pulso fuerte. Antes de que... El que está arriba. El que está arriba. El que está arriba. El que está arriba. Quiero que salgáis en el hub y vengáis a bandera, si morís. Si salís en el rally, venís a bandera. Defendemos fuertes en bandera. Copio. Necesito mucho músculo aquí, ¿vale? Para tomar la bandera, antes de que empiecen a interferir. Además, son órdenes de arriba. No, no, no. Tomando bandera, velocidad 4, quiero a todos en bandera. Estoy tomando. Eh, vehículo, marca abrigo. Vale, vamos, está en punto BTR. Dame la marca. Marcar ese BTR, por favor. Vale. Está por eso. ¿Dónde está ese BTR? No, el BTR. Bravo, BTR. No, no. Está en sur. Entre sur y sur. Hay un BTR. Hay un BTR por ahí que no... Que nos está matando. No, no está pegado. Está lejos. Creo que está... Un Charlie, tal vez. No lo sé. Hay muchísimo. Se va a caer. Se va a caer. Eh... Nos van a estar viniendo desde el norte, ahora. Afirmativo. Vamos, quedaros en los edificios. Aquí dentro, ¿no? ¿Dónde era? Sí. Mierda. Voy a intentar ir a por él. Mejor que te quede en bandera. Necesito bravo. Necesito bravo. Necesito bravo. BANDERA. Voy. Todos bandera. Vale, he caído, he caído. ¿Quién quiere bravo? Vale. Todos bandera. Punto de tomar. Venga. Sí. Pásame bravo, lo tengo. Vale. BTR de otro. No, no asoméis. No asoméis nada. Nada. Copy. Cuando capturemos podemos hacer travesuras. Muy procesable. Estás por debajo de la tierra. Vale. Nuestro, nuestro. Bien, coño. Vale. Se han cargado el BTR enemigo. Buen trabajo. Vale. Descansamos un poco. Estamos aquí un minutillo de defensa. Dos como mucho. Y empezamos a hacer cosas. Con ese hub del norte, ¿vale? Primero tenemos que respirar un poco. ¿Qué ha pasado? Tenemos hub y todo bien, ¿no? Chicos, atentos a la montaña en la que sale humo que están viniendo de ahí. ¿Dónde está eso? La montaña del norte, sí. ¿Dónde está eso? La montaña del norte, sí. ¿Dónde está eso? Norte, ¿no? Unos minutos, Charlie, pero nadie me lo da. ¿Puedes decir coordenadas también? No tienen forma relativa. Muchos en la montaña del norte. Varios. Propios, sí, sí. Norte. Al norte, al norte de la montaña. Ya está, miren de ahí. Van a bajar por todos lados. En el norte, con con cascada. Por ahí, por ahí, por ahí. Vale, un poco de médico. Aguantamos un poco la posición, ¿vale? Tenemos que hacer tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se han murido una curada breve. Gracias por subir un visto de médico, ¿eh? Sí, me voy a tirar. Ahí está, aquí abajo. ¡Hostias! ¡Joder de puta! Me ha asuchado, cabrón. ¿Me has pedido algo, Bartó? Tiene demasiada infantería, ¿eh? Aquí forman. Gracias, compi. Seguimos aguantando. He intentado revivir al de la otra. Cuando estén cerca del hub, subimos a la torre de observación, ¿vale? Todos detrás de la casa han entrado. Vamos. Vamos. ¿Copio? Está ahí, sí. Tenemos órdenes de montarnos a un heli después y ir al Taku Gar, a la bandera del norte. En breves. Vale. Aguantamos posición un poco más. No os disperséis. No quiero exploradores. Necesito todos que estemos defensivos. Vale. Voy a coordinarme con helicópteros. Vamos, vamos, vamos. Réalos. Enbreago, conmigo. Te he tirado una granada, ¿eh? Me ha escuchado los ojos. Sí, lo he escuchado. Ha matado al solo. Pues mata, los tienes delante, donde sale el humo. Si, ya me imagino. Hay menos cuantos muertos, pero... detrás de la casa. La colina parece que está limpia, pero... Parece, no. Bueno, limpia, limpia. No os indicas. Si, vale, parece que no. Equipo. Marca de movimiento. Vamos al hub. Nos reabastecemos, flanqueamos la montaña a pie, y vamos a montar... Con un rally, vamos a saltar bandera. Andrés, deberíamos evitar el fob, yo creo. Ese fob no nos... ¿Cómo? ¿Repite? Eliminar el fob en este. Este de aquí dices... Si tomamos la bandera, no sería necesario en teoría. En teoría. Es que... Es que si tomamos la bandera, nos van a atacar del sur... Vamos... Vamos a necesitar demasiada energía para romper ese fob. En la montaña arriba siempre... ¿Hais visto Star Wars? La altura da ventaja. O sea, vamos a acabar como Darth Vader. Creo que lo más inteligente es bordear esta bandera. Si... Si razón no te falta, pero... Vamos a intentar hacer... ¿Quieres un disparo? ¿De dónde? Vamos a rebastecernos aquí y nos vamos al norte. Todo el mundo al fob, rebastecemos. Sí, yo me tengo que ir. Dejo aterígeno libre. Luego... Nada, por más de gracias por tu servicio. ¡Qué hostia! Me ha tirado en duda, pero no es cierto. No, fragmento de Neon, creo. Sí, es un granadero. Misil. A ver si nos puede dejar a este tiro. Vete pa' aquí. Vete pa' ir, leí, leí, leí. Si no, hä. Pero no sueldo, Muestra leí. Eet... Subiros, sí. Aprovechad. Pero... A cuatro segundos. No lo rompo un momento, pero me dirás que si no, 3 segundos. Espera, gramas, gramas, gramas. Intenta montar. Espera, me curro el bonto. Subiros, subiros. Ah, espera, está diferente. Go, 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 I'm leader, I'm leader, go, 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 go. La cosa es que voy a morir, pero bueno. Mantener la posición, subiros a la torre de observación si seguís ahí abajo en el hub. Creo que estoy jodido, no sé si me pueden curar, ando aquí. Soy el único que está sangrando. La voy a palmar. Gramas, go, takur gar, point five, movement. Dependemos alzado o casi. Movimiento 5, takur gar. No sé si eres español, pero... Uff, te la juegas mucho pasando así, gramas, tío. Eres buen piloto, pero ten mucho cuidado con la estrategia, por donde pasas. Bueno, si vuelas alto, tienes una oportunidad muy fuerte. A ver si puedes intentar... Me voy a ir a la verga. O incluso... Bueno, aquí está bien, yo creo. Pero tiene que ser rápido, ¿vale? Equipo, aguantamos el ticket y prepararos para salir al hub, ¿qué vamos a hacer? Quiero perímetro en cuanto a... ¿No es donde estoy yo? Ah, si hemos montado nosotros. Despacito, despacito. Aguanta. No estoy yo aquí con el cadáver. Da igual, da igual. Joder. ¿Recursos todos? ¿Bajamos recursos? No. Levantar médico aquí. Paura, levántalo. Joder, tío. Es que me cago en sus muertos, tío. Aquí, aquí. Levantamos aquí. Ah, se ha muerto. Después de levantar a esta gente, palas contigo. Ahora que ha liado, ¿no? Aguantamos el ticket, por favor, ¿vale? Le he cago yo a ser helicóptero, a ser helicóptero, ¿no? Bellhop, bellhop. Voy a ver dónde lo puedo poner. Espérate, porque esto no... Uff. Gracias. Más al norte tuyo, quizás. Sí. NG, NG. Putada, ¿eh? No me deja. Sureste, sureste. Está ahí, en Bravo. No le voy a disparar, no tengo pulso. En Charlie, chicos, la ametralladora. Si tenéis pulso, disparadle. Aquí lo vamos a tener complicado. Blackout, mira, a ver si es donde estoy, que está más llano. Blackout, donde estoy yo, puedes. Conmigo, palas, conmigo. Ah, joder. Palas, conmigo, todos. ¿Estás disparando? ¿Quién está disparando aquí con nosotros? Yo a la ametralladora que nos está disparando a la radio. Pues estás revelando a nuestra posición, tío. Sí, ya está. Además, el palas conmigo. Sí, pero nos la revelas más todavía. No sé si ya nos estaba disparando, ya no os había visto. Quiero a todos conmigo. Estoy intentando poner esto, pero no me deja. Espero que me levanten o tiro ticket. Sí, te puedo levantar. Le suprime al pavo ese de la ametralladora. Copy. Si no, te puedo arrastrar, así que te revivo. Sí, intentaré ir para atrás ahora del tirón. A ver si puedo. Buscad una zona posible para el hub. Voy a ir más para atrás, tío. Estoy que no lo pongo, eh. A ver, en mi posición no sé si está plana, pero no sé si está el radio. ¿Es en serio esto? ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? La puta vez que se va a ver. Carretera, todo el mundo, carretera noroeste. Venga. Cojones. Venga, todos. Noroeste, noroeste. Copy. Qué chapuza, tío. De, 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 va. ¿Por qué ha pasado? ¿No? Ahí, ahí. De, 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 van. Puto aquí. Tomar por culo, coño. Vale. Vale, caja de municiones incluida. Por fin, paleamos y nos vamos. Vamos saliendo. Gracias por su paciencia, caballeros. Ya está. Ya, pero ya hay gente tomando. Si es que me cago en... Vamos a estar tan huevo con esto, eh. Bueno, cositas de la ingeniería del terreno. Vamos a hacer del monte, tal. Cali, espera que te cubra, Barta. Hostia, espera, espera, que me tengo que recargar. ¿Vamos, squad? Sí, sí, la muera. Vale, vale, vale. ¿Vamos, granjot ese? Dame un segundo, Marfa. Bueno, me curas ahí en el punto, ya. Sí, hermano. Marca de movimiento, vamos a tomar una posición de tirador. Jaime, ¿qué ves? ¿Qué ven tus ojos de elfo? Aliado, solo. Vale. Nos tarda bastante en ponerse Jave. Maldita geografía. Sí, sí, aliado. Vale, vamos a tocar bandera. Tocamos bandera. Venga. Vale, ahí enemigo está en el punto. El helicóptero Gramas está caído. Ingeniero, échale un ojo. Perfecto, espera que te curo, que va a ser un toque de matarte. Ya no estamos capturando, Che. Vete andando. El helicóptero se pira. Está andando. Tomando, tomando. Quiero que toquéis bandera. Sí, sí, sí. Gracias, Doc. Enemigos, cerca posiblemente. No matazo que soy aquí todavía, tío. Y es que llevo 12 o 13 horas. Pero bueno, mientras no toro mucho y me cargo un par, epa, 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 epa. ¿En el sur? Sur, sur oeste. Sí, ametrallador al sur. Sí, lo escucho. Sí, está... Sí, ametrallador al blancho. Sí, ametrallador al blancho. Vamos, squad, moveos. Aniposito. Vamos. Un helicóptero se choca. Tío. No matas, no matas. Pero sigue vivo. Lo ha volcado, ¿qué cojones? ¿Está dentro de ese helicóptero? Venga, mira, porque ha salido todo. Le he matado a dos. Espera, le voy a meter un copinazo y lo pierdo. Bueno, lo dejamos ahí. No, 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 no. No destruyáis el heli. No destruyáis el heli, porque si no, les aparecen a ellos después. Los vehículos es mejor no destruirlos. Por lo general, por lo general. Porque si no, se los regalamos de vuelta. Le doy un copinazo a otro. El otro heli también es una joya, eh, jugador. Sí, le doy un copinazo a él. Volando recto, quinecito. Mira, ahí está el otro, ¿no? Sí, tirador, dos veinte por ahí. Vale, sí, dos veinte, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vale, gatura. Chico, al sur, al sur, al sur. A ver si podemos coordinarnos con comandancia. Ese hub da problemas, pero en realidad no está haciendo nada. Está a seguir actuando conmigo, equipo. Sí, está a seguir actuando con los tickets. Marca de movimiento, squad. Vámonos de aquí. Vámonos. Esta partida la voy a subir íntegra. Igual está bajando dos escuadras, eh. Igual deberíamos defender, espérate. Estamos por ganar. Ya, quedarán diez segundos de partida, pero vamos a hacer una cosa. Sí, vamos a ir al sur. Marca de ataque, for fun. Sí, vamos a intentar ir con cuidado, eh. Es el único sitio por el que nos pueden venir, así que... Chuchuchuchuchu. Me acaba de matar un guiri aliado, que me ha reventado esto. ¿Quién? Pilla a nombre, pilla a nombre de inmediato, eh. Eso es un vago. Nada, nada. Así es que... Qué pobre. Lo siento si hay cortes o algo así. O se ve de cuando he ralentizado el vídeo, pero acabe ya o acabe dentro de más minutos. Lo quiero subir interno de esto. Ya sé que a veces puede ser algo soporífero. No ha pasado casi nada de acción a veces, pero... Aquí no me ha atado menos nadie o nadie. Pero son partidas que también cuentan y hay partidas así. No hay nada de acción. No hay nada de acción. No hay nada de acción. O sea, no hay nada de acción. Avanzar. Atrás siempre. Tira dos. Tirador, me sinago en el doscientos. Seguimos avanzando Supresión, fuego de supresión Los de atrás, seguimos avanzando Siga, vamos a traer ¿Los tenemos fácil, eh? Sí, sí Dos en Bravo ¡Hostias! Este burro, te he cogotado Debe estar curando Así me lo como No jodas, no jodas Perdón, perdón Ahí viene, me digo, cubre Ah, tengo en Bravo, tengo en Bravo Ahora es cubre, chaval, es muy bueno Copy Otra vez, para que no me fío Me voy a guardar ahí Estamos todos juntos Si sigo asomando gente por la cresta de la montaña Debe tener cuidado Están delante vuestra, están muy cerquita Ahí viene un Bravo, voy a la derecha Gracias, Doc Cuidado aquí a la derecha, la marca es roja No están busteando, bandera, ¿no? Pa' abajo, pa' abajo ¿Van a tirar la arte? No, aparentemente no Van a tirar la arte, vale, tiran pa' abajo Tirar pa' abajo, señores, van a tirar la arte aquí Copy Vamos a intentar curar y revivir y pierdo Me imagino que estarán yendo a defender la siguiente bandera Contra abajo No les quedará un pico, casi ¿Qué tengo delante? Prácticamente ninguno lo mío A no ser que esté muy lejos Pues eso es lo que comentaba antes No sé si me escuchaba con tanto tiro Que la partida la dejaré íntegra, la verdad Porque también son partidas así Esto es lo que pasa mayormente Has tenido que morir, cabrón Lo que pasa en squad No todas las partidas son de... No, no estamos en verdad Ni mucho menos Tú tienes que estar ya muerto, cabrón Gente, me tengo que dejar el ingeniero libre Uy, justo detrás tuya casi Buenísima Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buen jugado, buen trabajo Muy fácil todo, eh Buena, buena Buena, yo no monto de squadra, eh Adiviné un infante, visto Mi madre, chaval Me ausento un rato, gente, ¿vale? Yo me la que ausento Más tanto me juraron Buena Y Gracias.